¿Va a depender mucho de las elecciones internas que, de acuerdo a los plazos establecidos ya en el PPC en este caso, se den? Estamos a portas, hoy día es 8 de enero, el plazo se cierra el 15 de enero, ya con la consolidación de resultados. La Alianza Popular es una alianza de partidos políticos que, de acuerdo al procedimiento del jurado de elecciones, tiene tres partidos políticos. El partido Vamos Perú, el partido de prista peruano y el partido Popular Cristiano. Adicional a ello está el grupo Movimiento Regional del ex presidente Apurímac, de David Salazar y Apanchik. Está unido el movimiento Fuerza Loretana, del ex presidente de Loreto, Iván Vázquez. De igual manera, otras agrupaciones políticas han decidido conformar en esta oportunidad de la Alianza Popular, que es una alternativa, una opción para que el electorado peruano, cada ciudadano del Perú, tenga bien evaluar sus propuestas, las personas que integran las diversas candidaturas, tanto a Presidencia del Perú y a Congreso de la República, y que esperemos, en aras de una buena elección, el ciudadano, reitero, tenga una opción con los antecedentes y con las propuestas para poder elegir de la mejor manera. ¿Usted sería candidato por qué plantearía? Como candidato. ¿Usted sería candidato por qué plantearía por ahí? A ver, vamos por partes. ¿Qué tipo de parte desea ser candidato o no ser candidato? Vamos por partes. Estamos acompañando la ceremonia de aniversario invitada por el gobernador regional y por los trabajadores de una institución a la cual yo le tengo todo mi cariño y que he trabajado ocho años de mi tiempo y de mi vida con mucho esfuerzo en contribuir y en poder aprender también de nuestra región. ¿Y dejó también obras abandonadas? No necesariamente solamente obras abandonadas. Sepa usted, si es que quiere tocar ese tema, de las 130 obras quedaron en situación de inconclusas cerca de ocho obras. Por lo tanto, no representan ni siquiera el 10% y seguramente es apenas el 6% de obras que tuvieron problemas y que como usted ha escuchado hoy día y todos los periodistas, el gobernador regional hoy día y la gestión actual están ya solucionando esos impases, como es en el caso de la Cámara de Seguridad, como es la inauguración del Hospital de Nazca, como es terminar las obras que estaban en proyección de culminación, como el Mercado Polo Nuevo, los puentes, en el caso de Aja y Nazca, el puente Huaraco y Marcarenca en Palpa y la obra que están ahorita conversando para resolver los impases es la de agua y saneamiento en la provincia de Nazca, que son las obras básicamente que dejaron inconclusas, no hay más. El tema de la argacha en Chincha es una cuestión legal con el contratista, en la medida que el contratista no había entregado la obra al gobierno regional y la obra colapsó dentro del periodo cuya garantía correspondía a la empresa contratista. Gracias. Doctor Alonso, en campaña electoral, previamente, en campaña electoral el señor Fernando Sioni decía la corrupción es el cáncer que existe en el gobierno regional, en clara alusión de Alonso Navarro cuando era presidente. No, yo creo que no era en clara alusión, perdón, temor señor Ayaujo, no era en clara alusión a Alonso Navarro. A la gestión. Creo, y ello es importante definir, y lo han dicho y ustedes lo conocen, creo, por la experiencia que tienen mejor que yo. La corrupción existe, desgraciadamente, en cualquier instancia, tanto del sector público como del sector privado. Es potencialmente una realidad. Usted camina seguramente en algún lado y va a observar, de repente, un policía, conversando con un mototaxista, conversando con un transportista. Y seguramente la situación o la decisión que se tome en ese momento no es la legal. Usted camina y de repente va a una oficina a hacer un trámite y encuentra que existen 50 expedientes antes que el de usted. Seguramente, en aras de una necesidad y de un apuro, usted va a ofrecer de repente, o el funcionario muchas veces le exige a usted una propinita con tal de apurar el expediente. Ello también termina siendo corrupción. Lo que el señor Sionis seguramente declaró en campaña, y hoy día lo he escuchado claramente, es seguramente en erradicar esas mafias, por ejemplo, del sector transporte, que había que combatirlas y que en buena hora sí es que se están logrando detectar y erradicar, para que el usuario, por ejemplo, que tiene necesidad de un brevete, no tenga que ser, pues, chantajeado, digamos, por aquellos tramitadores que en colusión con algunos trabajadores de la Dirección de Transportes, exigían, pues, 200 soles si es que querían aprobar el examen de manejo. En buena hora, por ejemplo, si es que se ha combatido la corrupción, que también podría haber estado existiendo en hospitales, respecto a médicos que en vez de trabajar las horas que correspondían dentro del hospital, estaban atendiendo sus consultorios particulares. Ello creo que ha sido, y en buena hora, si es que esta gestión, en buena hora, si es que esta gestión, ha podido corregir y mejorar ese servicio para garantizar que la prestación del servicio público sea eficiente y sea honesto. ¿Está de acuerdo? Hoy día, yo en este partido distinto del año pasado, lo puedo testiguar. Hoy día no se ha recibido ganar la corrupción de trabajadores, ha elogiado a los trabajadores, y también prácticamente elogió su labor, porque dice las obras, y usted lo dejó, ya lo han logrado culminar y está ok. Porque está presente. ¿Qué pasa eso? ¿Con su presencia o que antes él la ha reconocido? Porque está presente, ¿no? Daniel, yo creo que Fernando Sillones, como gobernador, a quien es seguramente en este año la tercera o cuarta vez que lo veo, y es la primera que comparto tanto tiempo en una ceremonia con él, ni siquiera conversando con él, sino compartiendo una ceremonia. Seguramente se ha dado cuenta que el sector público no es como el sector privado, cosa que ya sabemos. Aquí existen normas especiales, existen procedimientos especiales, existen tiempos que alargan la solución a las necesidades, y que hoy día él ha tenido que sentir el carne propia. ¿Y qué me dicen? No es necesariamente corrupción cuando se demora un expediente. A veces son los plazos legales, son las impugnaciones. Por lo tanto, si él hoy día, en sus palabras, ha hecho una pequeña reflexión sobre que lo que la gestión actual del gobierno regional está inaugurando, es la continuación de obras del año pasado, es lo que en buena obra esperábamos. Que se resuelvan los impases, que se resuelvan las observaciones, que se logre determinar en los arbitrajes o en las acciones legales el cumplimiento de los contratos que el gobierno regional había ya firmado, y que ojalá todas las obras del gobierno regional puedan estar ya al servicio de la gestión. ¿Está de acuerdo con los excesos de los funcionarios actuales? Miren, no me corresponde a mí evaluar una decisión. No, yo tenía una política... Para lo que se pagaba. De repente la política, la visión que yo tenía respecto al tema salarial era distinta a esta gestión. Yo espero que esos sueldos sean justificados con el aporte y el trabajo que dejan para la gente. Se pagaba menos y se hacía más. Ahora, ¿se paga más y se hace menos? Yo reitero, si se paga más, obviamente el señor gobernador y su equipo deben estar evaluando y deben estar evaluando que los resultados que dan son también en la magnitud de su sueldo.